Oye tú, no picas demencia, que tendrás que ser penitencia Cuántas veces flores, no te creo, ni una palabra más Si eres que divino se siente, tengo un cuerno grande en la frente No tenías motivos, pero ahora los tendrás Si vieras que mortificada estoy por ti Si hay muchos santos tras de mí Y ya ves, ya no, ya no, quiero verte, verte, ya no No quiero verte más, ya no, ya no, ya no Quiero verte, verte, ya no No quiero verte más, ya no Te devuelvo cada beso que me viste Y también la noche que me prometiste Que nunca, que nunca, que nunca, que nunca me ibas a dejar Que me llamo a tu tierra, que me aporta Que te siga, nada, nada me merece No quiero, no quiero, no quiero Ya no quiero verte más Ya no, ya no, quiero verte, verte, ya no